El valor de la información. La información se compone con base a datos concatenados, estructurados y contextualizados. De manera que el valor de la información radica en el tiempo invertido, así como en la investigación previa que se realiza para poder elaborar un contenido textual, sonoro, visual y audiovisual. ¿Cuál es el valor de la información? Depende en gran medida por quién o quiénes fueron los que crearon el contenido informativo, desde las fuentes, referencias, redacción, interpretación y aportación a las necesidades de la persona física o compañía, firma, empresa o institución. El valor de la información se vincula al esfuerzo, la inversión y dedicación del autor o creador en cuestión. Aquí el rango del valor puede llegar a ser subjetivo para quien realiza el trabajo, mientras que para el lector, usuario o comprador es irrelevante el valor del trabajo, puesto que el contenido usualmente se utiliza para fines de bienestar. En cuanto al precio de la información, la información una vez valorada por los expertos que analizan la manufactura, desarrollo y conclusiones del tema, se le asigna un precio al contenido o producto, el cual se manifiesta por medio de una cifra acordada para que el producto o contenido pueda ser intercambiado a través del dinero o moneda. El precio de la información puede llegar a ser completamente relativo, puesto que al haber pocos ejemplares o ser la información completamente escasa, la cifra monetaria puede ascender considerablemente, además de la pertinencia en el momento adecuado en el que se requiere el contenido o documento. El precio de la información puede comprender dos factores, a. El soporte como arte-objeto y b. El contenido. En el caso de que únicamente interese la información como medio para la adquisición de certidumbre y conocimiento, el precio de un producto informativo puede no valer nada, hasta valer cifras estratosféricas según sea el momento y la necesidad de certidumbre. ¡Gracias por ver el video!